es una carta la cual se la quiero leer alejandro está preparado que es una carta muy bonita de san valentín ya le he hecho varias como esta por ejemplo que se la dedique el año pasado a ver que te voy a ponerme en algún sitio para poder leérsela me vas a ver una carta me vas a no estaba pensando exactamente en eso bueno oye que mal no me da vergüenza no